¿Por qué Vision es tan buena niñera de bebés? Sencilla, porque descubrió que puede emanar una frecuencia de sonido que resulta agradable para estos pequeños infantes, siendo esta la principal razón por la que algunos héroes le pidan a este sintesoide ser niñera de sus hijos. Vaya dato, ¿no crees?